Después de mucho tiempo buscándome, el amor verdadero aparece. Y lo menos esperaba yo tenerte. Y creo que me está gustando, acaba de ir y ya tengo más ganas de verte. Ya vamos, el tigente es la vida, 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 como me diste la vida. Como me diste la vida, 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 cuando me diste la vida. Cuanto daría yo poder tener el tiempo, cuando estamos en día quiero que se atenó. Arlejé en ese juego de tu cuerpo, dos mil tenudos que me desperté en tu beso. Porque lo que no me gusta es cuando nos perdemos, y hacemos las cosas porque no queremos. No hay nada que pueda apagar el deseo, porque no te lo veo ni sé yo en el cielo. Para ti, yo tuve guardado lo mejor que tengo. Lo más puro de mi corazón te entrego. Lo guardo hasta que llegara este momento, en el que bien puedo mirar. Y creo que me diste la vida, 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 cuando me diste la vida. Cuando me diste la vida, 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 cuando me diste la vida. No sabes bien qué me hace, no solo echarte de menos. Es amor puro que nace, la manantial de deseo. Después de que nos peleamos, cuando hacemos las plazas, la diama nos comemos. Más rico es el que no sabe. Ya se va, no sé, pues es que me voy a decir. Como ella me encontraré, lo que trae con tan buena fe. Que me voy a esperar a tope, media guía y la otra media también. Que se haré ni sin ti, mujer. Le juro que volví a perder mi vida. Esa guía que tú a mí me diste, son la cura de mis cicatrices. Trabajo al timbre. Te la vida, 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 vida. Yo me inédito la vida. Yo me inédito la vida, vida. Vida, vida, vaynaytala, vaynaytala, vaynaytala Vida, vaynaytala.